que es la que hay puerto rico buenos días aquí estamos en supercars de show volumen 3 el del colegio punseño ya como que ves hay un poquito de calibre vamos jorge, nos vamos mil millas y tambien este colegio Andamos conmigo ¿Qué color es esto Jorge? El cabello hicieron vela Que color gloss Pero le hicieron alejo Un bumper shimmy El rat bob 1.1 es special color Graffite blue, eso es azul, se ve gris pero es azul Es special color, no es PDS Es una opción del cabello Están los dos, están en la madre En la madre En la madre Mena gente, aquí estamos El team de Supercar Aquí estamos ya son las 11 de la mañana El show ha estado bastante bueno Y hay un par de cabos confirmados, dímelo fundador Jorge Pues por ahí vienen más carritos Creo que vienen dos M4, un M3 Un par de Porsche 911 Un M4, un M4, un M4, un M4, un M4 Todavía fue tiempo por llegar Estamos ahora mismo en una baba que nos prestó Triangle Dealer Somos nuestros auspiciadores Esto es un SRT Cherokee 2018 Como la del video que vamos a ver pronto Pero esta es blanca, la del video es negra Este, y pues si, ya estamos explotados Desde las 8 de la mañana aquí Pero el evento está en la madre Ten pendiente que lo que no está fácil Papá, quizás hayan sorpresitas Vamos a ver qué pasó durante el día Vamos a ver, exacto ya está a las 5 Todavía está empezando Bah, tacho No hace falta el almuerzo Tacho, las pastitas esas están muertas Ten pendiente gente Vamos a ver Aquí estamos con Asiel de Flower Supercars Vea rayos, Car Life PR, dímelo Brian Y Carse Puerto Rico Lo busco para esto Bueno, aquí lo último que llegó Un Maserati MC Stradale Un vertible Que no se ve chulo gente Para los dominguitos no estaría mal Bueno gente, en estos momentos Aquí estamos, Jorge está En proceso para hacer un review A un GTR Alfa 9 No sé si como la música no me escuchan Pero papá Jorge Alimo está En un GTR Primera palabra al bajarte del carro Esto pega más que el Dimon A fuego Sinceramente pega más que el Dimon Ea rayos Si el Dimon pega Esto pega más que el Dimon Pero vamos, eh El Dimon pega más con GTR Store Pero este tiene 700 y medio a la goma A 93 A 93 Tunea por el Pia Bru A que vean el video Lo grabamos completo Ea gente, un review Es la madre Alfa 9 GTR Para hacer un niño chiquito Jorge Yankar, le explicaron el MDA Rally Bueno, el MDA Super Hero Ponga Rally Es del Post-Peller Dystrophy Association Yo soy uno de los participantes En el cual Lografiamos el carro de algún superero O algún personaje De algún Ya sea de alguna caricatura Y la idea es que con eso Llamar la atención y recautar dinero Somos varios corredores En mi caso Yo represento a Valle Narsupica en Puerto Rico Estre siendo auspiciado por el Preto Performance Century Living High Tech Detailing Y otros cuantos más Esta es la asociación Este es el evento Que será el domingo 20 de mayo Y puedes inscribirte O buscar más información en Facebook En nuestro caso Yo pondré un link abajo Que se podrán hacer donación a nuestro equipo A un hombre mío A Llan Carlos Santos De abajo de la página de Supercar Puerto Rico Es a rayo gente No se lo pueden perder las donaciones Gente con el trofe muscular Vamos aquí a Puerto Rico Bueno, ahora vamos un poquito de red Para escuchar los carros Va Yankee aquí El carro de Supercar Puerto Rico Contra la 0-0-0 ¡Eh a rayo! A ustedes escogen quien suena mejor Ahora le toca a la Z06 ¡Eh a rayo! Ahora le toca a la Z06 Ahora le toca a la Z06 Ahora le toca a la Z06 Bueno, ya mucha gente se ha ido Empezó a llover bien duro Y salió el sol Así es Ponce Pero nada, aquí estamos tirándole fotos A los que quedan Quedan poquitos Miren La SRT El Lambor El Hellcat Pincho El Viper Hay un BMW El 335 El Transam Un Z3 El Accord B6 Ya se han ido muchos Pero nada, lo hemos pasado super de verdad Gracias a todos los que vinieron Y pues ir Sacamos el GTR El Blanco El F9 Como que hay enduro Deja que ver el video Hicimos un review a ese carro Y pues nada Ahora estamos esperando que se lleguen estos carros para irnos Y de verdad Gracias a los que asistieron Nos vemos en el próximo ¡Gracias!